Dini, Instituto de Nueva York. No podremos volver a la escuela jamás. Nunca podré olvidar sus rostros burlones. Pudo ser peor. Y cuando sepa cómo, se los diré. No van a creerlo. Marie, ¿qué sucedió? Las odo a chicas. Su vestido, descalificadas. Y cierro en trampa. No van a creer lo que pasó cuando se fueron de la gala. ¿Dices después de que nos arrancaran el alma y nos humillaran? ¿Qué? Estoy un poco de mal humor. Cuando ustedes se fueron... Esas chicas actuaban como si hubieran ganado el premio Nobel. Y de repente... ¡Ese es mi vestido! Chloe Boford, heredera de la fortuna del queso Boford, las acusó de copiar su vestido. ¡Es mi vestido! La gemela de Chloe, Zoe Boford, las acusó de robar su vestido. ¡No! ¡Copiaron mi vestido! ¡Tú robaste mi vestido! ¡¿Cómo te atreves?! ¡¿Cómo te atreves tú?! ¡Ese solo fue el comienzo! ¡Cumecuazán! ¡Cumecuazán! ¡Tu vestido recibió muchos golpes! ¡Fue un desastre! ¡Chicas, chicas, chicas, detengan esta hora! Luego, Lorraine Parfait, quien diseñó el vestido de las gemelas, subió al escenario y... ¡Ese es mi vestido! Resultó que compraron un vestido de Lorraine Parfait y lo hicieron pasar por un diseño propio. ¡Aguarda, Mimo! ¡Estuviste ahí! ¿Por qué no dijiste nada? A veces se me olvida hablar. ¡Pero esa no es la mejor parte! ¡Increíble! Las manchas de comida se resbalaron de su vestido. Todos estaban impresionados. ¡Es de todo lo que hablaron el resto de la noche! ¡Guau! Exageraste un poco las cosas, ¿no? ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pagaría por ver la cara que tiene Julia! ¡Que sean 10 cinturones de leopardo! ¿Siempre compra así cuando está enojada? La vi vaciar toda una tienda de zapatos deportivos porque quedó en segundo lugar en el concurso de gimnasia. ¡No puedo creer que perdí contra... ¡contra ella! ¡Parezco alguien que pierde un concurso de diseño contra alguien que piensa que un vestido para limpiar comida es chic! ¡Parezco! ¿Como los que se agotaron en la mañana? ¡Shh! ¡Ya! ¡Se agotaron! ¡Lo siento! ¡Son muy populares! ¡De repente, todos quieren tener uno! ¿Quieres que ordene uno para ti? ¡No! ¡Claro que no! ¡No lo soporto! ¡Michelle debe sufrir como nosotras! ¡Al menos no somos las únicas que sufrieron! ¡Esas hereteras del queso sí que se avergonzaron! ¡Sí, se avergonzaron mucho! Apuesto a que les gustaría recuperar la atención de un buen modo. ¡Suscríbete al canal! Todos usan una versión de eso. Las tiendas los venden y miren. Ella es Alain Alain, la vlogger de estilo callejero más popular de Paris. ¿Puedes botar un chocolate en este vestido? Y se quita enseguida. ¿No es súper chic? ¡Son famosas! ¿Saldremos en televisión? A veces practico entrevistas en el espejo. ¡Cálma, Lassie! Nadie te ha pedido tu autógrafo. Sí, y hay una cosa que se llama escuela a la que debemos volver. ¡Somos diseñadoras de moda famosas en París! Y si tú y Zoe hacen ese favorcito por nosotras, recuperarán la atención de la moda. ¡Lo prometo! Aceptaron. Michelle no volverá como ganadora. Ahora, una llamada más. Madame Forbes, necesitamos verla de inmediato. ¡Tal vez sea de un programa! Hola, aquí te habla la diseñadora Michelle para responder todas tus dudas. ¡Genial! Sí, Madame Forbes. Por supuesto, iremos enseguida. ¿Creen que quiera un autógrafo? Ahí estaba, sentada en un bistro, viendo a lo que estoy casi segura era la cabeza de Christian Louboutin. Y tuve que irme para venir a lidiar con esto. Estoy segura de que no quiere nuestro autógrafo. ¡Julia! Sí, Madame Forbes. Hicieron trampa. Bueno, yo diría que estaba demasiado... Influenciado, rindo intento. Michelle. ¡Listos para triunfar! Sorprendentemente, su vestido fue apreciado y repele manchas de comida. Tomaré eso como un cumplido. Pero se me ha dicho algo que no puedo pasar por alto. ¿Julia? ¡Chloe! ¡Zoey! ¿Las herederas del queso? Espero que no les moleste. Trajimos a un camarógrafo para nuestro pictogram. Soy y yo queremos decirles a ustedes y a nuestros increíbles seguidores... ¡Aló! ...que nosotras descubrimos ese vestido en... ¡Grecia! ¡Oh, claro! ¡Grecia! Nosotras encontramos ese vestido en Grecia. ¡Ajá! ¡Sí! Esa es una acusación muy seria. Michelle. ¡Tu equipo robó el vestido! ¡No! ¡Es una gran mentira! ¡Nosotras lo diseñamos! ¡Me ofendes! ¿Por qué mentiría? ¡Ah, no lo sé! Tal vez porque no soporta ser una completa perdedora. Michelle, ¿pueden probar que diseñaron ese vestido? ¡Sí! ¡Y puedo probarlo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Capitán! ¿Se acuerda de mí? ¡Ah, sí! Le dejé a ti y a tus amigas en la Ciudad de las Cabras. ¿Sí llegaron a París? ¿Ciudad de las Cabras? ¿En serio, Madame Forbes? No sé qué intenta hacer Michelle, pero... Capitán, ella es Madame Forbes. ¿Puede mandarnos una foto para que ella vea a su gabardina? Muy interesante. ¿Ahora son gabardinas? En serio, ya fue suficiente. ¿Ves? La gabardina del Capitán nos dio la idea para el vestido. No, no robamos nada. ¿No robaste la última parte? ¿Cierto? Sí, ya está en línea. Au revoir, París. Au revoir, Marie. Bon voyage, Julia. ¡Gracias!